Hola nuevamente, esta vez bienvenidos a la Sala 1 de Teoría Económica y vamos a analizar la realidad del monopolio y compararlo con la competencia perfecta. El monopolio desde el punto de vista de la teoría económica es un mercado en el que una sola empresa es capaz de abastecer de manera ineficiente, como veremos posteriormente, a todo el mercado. Tiene la posibilidad de establecer barreras de entrada para que nadie pueda entrar a competir con ellos, por vía conocimiento, porque tiene unos costes bajos, con lo que si cualquier competidor intenta entrar en el mercado puede bajar los precios y dejarle fuera de juego y porque tiene la posibilidad de hacer lo que le viene en gana. Por eso existen leyes de defensa de competencia que atacan a determinados grupos empresariales, como por ejemplo en algunos casos Bill Gates, que intentan vulnerar la libre competencia y establecer monopolios más o menos reales. En el caso de España, durante el régimen anterior hubo monopolios estatales, como podía ser Tabacalera o la CAMSA, la compañía rentaria de monopolios del petróleo, que era la de la SOIL, pero hoy en día en la Unión Europea existe la ley de defensa de la competencia. Como os digo, lo que prohíbe es que pueda ayudarse a que alguna empresa llegue a esta situación de monopolio. Bueno, el monopolio como veis tiene una curva de demanda mucho más inelástica que la de cualquier otro de los modelos que hayamos visto hasta ahora. Y en la situación que vemos comparando con la competencia perfecta, que serían los datos en azul, vemos que la situación de equilibrio en competencia perfecta es el costo marginal igual al ingreso marginal, en competencia perfecta la demanda es igual al ingreso marginal, con lo que tenemos una cantidad vendida X con competencia perfecta y un precio determinado por el precio competencia perfecta. De la siguiente manera, como el ingreso marginal y el costo marginal sigue siendo la situación de equilibrio, incluso para una empresa en competencia perfecta, pero vemos que en monopolio y en competencia monopolística, ni en ningún caso que no sea competencia perfecta, el ingreso marginal va a coincidir con la demanda, lo que hacemos es proyectar hasta la curva de demanda para ver cuál es el precio del monopolio y la cantidad del monopolio, lo que nos da que el precio del monopolio es mucho mayor que la competencia perfecta y que la cantidad en monopolio es menor que la de la competencia perfecta. En este caso, como decíamos, el monopolista tiene la potestad para establecer el precio de cantidades y a los clientes nos quedaría la opción de tragar con el ingreso. Esta sería la situación de equilibrio a corto plazo, a largo plazo sería esta. Bueno, pues a largo plazo el precio de competencia perfecta coincidiría con los costes marginales y los costes actuales medios del monopolista, que sería una línea paralela totalmente elástica y la situación de equilibrio nos daría igual que antes. En competencia perfecta, el ingreso marginal, el coste marginal nos daría esta cantidad y en monopolio nos daría esta otra que evidentemente sigue siendo más pequeña. Analizando el equilibrio de ambos mercados a largo plazo, vemos que el excedente de consumidor es el triángulo formado por los vértices A, D y E y el beneficio del monopolista es el restángulo formado por los vértices D, E, C y E. Luego nos queda esta línea azul que queda en tierra de nadie y que es lo que se conoce como la pérdida irrecuperable de eficiencia que viene unida a la existencia de un monopolio. Por eso, como os dije al principio de esta sesión, existen leyes en defensa de la competencia que impiden que una empresa intente apoderarse de todo el mercado, porque en efecto social y económicamente para el entorno en el que se sitúa existe una pérdida irrecuperable que va relacionada con situaciones de recalidad para los consumidores y finalmente para lo que es la sociedad. Bueno, con este somero acercamiento a lo que es el monopolio y su relación y sus repercusiones con la sociedad en la que se puede encontrar y su cooperación con la competencia perfecta y agradeciendo vuestra presencia como siempre me despido hasta otra siguiente sesión. Muchísimas gracias.